Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí es el servidor de Yulae, reportarse como siempre con ustedes, en esta ocasión les traigo un vídeo más que nada informativo Y es que seguramente el día de ayer te has topado con esta publicación más que nada por Facebook, pero has generado muchas dudas ya que simplemente te explica eso y nada más O sea, no va mucho al grano, no va mucho al detalle y como he visto mucho de estas dudas pues dije, ¿por qué no hacer un vídeo acerca de esto? Así que aquí te traigo la información completa Primero que nada tenemos que saber dos cosas, uno, que este problema, este acontecimiento va de la mano con las Nintendo Switch, ¿ok? Las plataformas actuales, los dispositivos, las consolas actuales de Nintendo, ¿ok? Y segundo, saber lo que es el J-Break, cuál es su concepto, de repente lo has escuchado antes, de repente no, así que yo te lo pongo así J-Break es una palabra que en español significa fuga de la cárcel El concepto de J-Break sería, proceso de suprimir algunas de las limitaciones impuestas por la empresa en sus dispositivos mediante el uso de núcleos modificados ¿Qué mierda significa esto? Sencillo, yo simplemente voy a hacer algo en el dispositivo, en este caso en la Switch, que me va a permitir poder conseguir algo a un precio más económico o incluso gratis Así que ya sabiendo de estos dos temas, vamos con la información De antemano agradezco a StormiStorePerú por la información Y es que habían algunos usuarios, algunos vendedores, algunas personas Que habían descubierto la manera de conseguir nada más y nada menos que 13.500 pavos Así es, 13.500 pavos que normalmente a uno le cuesta 140 dólares, 180, no estoy muy seguro Ahora está bien con los precios, pero ellos lo conseguían de manera gratuita Así es, esto lo conseguían a través del proceso J-Break Que bueno, que si es cierto que el J-Break es un concepto dirigido más que nada para los iOS, para los iPhone, para el sistema operativo de iPhone, de Apple Pues se los puse de esa manera para que ustedes más o menos tengan el entendimiento de cómo es el proceso o qué hacían para conseguirlo Ok, obviamente los pasos no se los voy a poner porque por un tema de ética no voy a poner exactamente cómo es que ellos realizaban esta hazaña entre comillas O sea, se aprovechaban del bug, pongámoslo así, ellos se aprovechaban del bug para poder conseguir estos 13.500 pavos gratis Y al conseguirlos de esta manera, pues obviamente se volvían vendedores, se los conseguían, se los entregaban a personas que estaban interesadas Y se los vendían nada más y nada menos que 30 dólares Así es tal como lo escuchas, a 30 dólares muchos se conseguían a través de estos vendedores Una grandiosa cantidad de pavos que obviamente a cualquiera sorprendería que te digan Oye, te doy a 30 dólares 13.500 pavos, ¿qué dices? Y tú a su puta madre, obviamente aprovecho el bug Ahora vino la consecuencia Y es que Epic Games no es una empresa cualquiera Ellos siempre están al tanto de estas cositas y de poder arreglarlas Ya que tienen los técnicos suficientes y aptos para poder detectar este tipo de filtraciones o de problemas en la comunidad ¿Y qué es lo que ha hecho? Sencillo, a aquellos que hayan tanto realizado el proceso de conseguir los pavos gratis Y a aquellos que hayan comprado a estos vendedores Estas cuentas serán automáticamente no anuladas Simplemente te van a retirar de la cuenta Tanto los V-Box que compraste Como los artículos que compraste con dichos V-Box ¿De qué manera hace Epic Games o cómo logra poder interceptar con estos jugadores? Bueno, pues como te digo, ellos tienen los técnicos suficientemente aptos Para poder realizar este tipo de hazañas en contra de lo ilegal Ok, ahora ustedes me preguntarán This July, por curiosidad ¿Cómo es que hacían estos vendedores para entregarle a sus compradores La cantidad de pavos que les solicitaban a través de este medio? O sea, este formato de J-Brain Pues sencillo Lo único que hacían era entregarle al comprador Unos códigos especiales que ellos colocaban Y que automáticamente les aparecían los V-Box en sus cuentas respectivas Afortunadamente Epic Games ya tomó cartas en el asunto Y ya está resolviendo este pequeño problemita Así que no te preocupes Tu cuenta está normal, está salvada, está tranquila No pasa nada Esto es únicamente para el sector que realizó de manera ilícita este proceso Que como les dije, no voy a colocar cuáles son los pasos para realizarlo Por un tema de ética Además que me pueden mandar el carajo al canal Así que de todas formas espero que el video te haya sido informativo Te haya ayudado y servido Que es lo más importante No olvides suscribirte si es que aún no lo estás Comentar, dejar tu poderoso like Compartir el contenido con tus amistades Y activar la campanita Eso sería conmigo gente Nos vemos a la próxima Que tengan un buen día Nos vemos Adiós Adiós